Ha caído el peor huayco en la historia casi, esperamos tu ayuda que todos juntos vamos a sacar a punta adelante como siempre lo hemos hecho, unidos. Comenzamos a pedir ayuda entre todas las vecinas unidas, vamos a lograr que el huayco no salga más. La playa norte ha sido afectada, madera, animales muertos, cosas traídas de arriba. La unión hace la fuerza y muchos vienen apoyando a la limpieza de lo dejado por el huayco. Queríamos compararlo con el huayco pasado de 2017, pero este ha sido tres o cuatro veces peor. Y si no hubiera habido algunas prevenciones que se han tomado, hubiera sido peor de lo que ya fue. Ha sido fuerte. Zapartolos hemos venido a apoyar a nuestros hermanos de Punta Hermosa. Está destruido la verdad todo, hay gente que ha sido muy afectada. Otro punto hermosino que aún no sale de su asombro, de la fuerza de la naturaleza.